Eh, tú, chaval, hoy te reto a un combate de boxeo, entre tú y yo, eh, cállate, no, y el que pierda, va a dejar, tú, a Egea y yo a Andreyita No tengo miedo, no tengo miedo, lo voy a reventar, hazme caso ¿Qué vas a reventarte? Si tú eres un matado ¿Esto qué es, tío, que no? Piénsatelo bien, Egea, que lo voy a reventar Egea, das tu veredicto, sí o no, le dejas, sí o no Revientale la cabeza Va a reventar a él La tuya te deja o no Pues mira, voy a comprobarlo ahora mismo Chicos, quiero que todo el mundo se suscriba al canal para llegar a esta meta y 35.000 likes en este vídeo Espero que Andreyita me dé un sí porque es que voy a reventarlo Hola, Andreyita ¿Cómo estás aquí chileando con tus peluches? Toma, que bueno, ese peluche es de mi hija, eh, que no es tuya, eh Ahora es mío Pero bueno, lo que te voy a decir es que, bueno, hoy nos ves un poco contentos, ¿no? Sí Hoy creo que ha llegado el buen día de echar tanto a Egea, tanto a su novio de la casa Pero, no sé si te va a gustar porque la otra vez no te gustó Pero hoy tendré que pelear a puños rusos con el cabrón de su novio No ¿Por qué no? No, otra vez no Pero, ¿por qué no? La otra vez no se solucionó nada Pero, vale Esta vez tampoco Sí que se solucionó, Lex, lo dejaste y nos fuimos al campo con mis padres Sí, si gana, ¿qué vas a hacer? Y si gana, es que Pues, el apuesto es la siguiente Si yo gano, el chaval de la gorra y Egea lo dejan y se van de nuestra casa Pero si pierdo, pues, será al revés Yo y tú tendrán Andreyita, no, no te arriesgues Andreyita, ¿pero por qué? Que parecéis dos niños haciendo eso Pero, ¿cómo no me voy a arriesgar? Pero si ya viste, yo reventé a tu novio O sea, ¿qué problema tengo en reventar también al chaval de la gorra? No, no, pero ¿por qué no? ¿Y si gana qué? Es que no va a ganar, esa es la cosa En la vida hay que arriesgarse ¿Tú crees que estos puños rusos van a ganar? Ah, 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 van a perder contra... Van a ganar igual, no, no No te voy a dejar que te metas en una pelea de tontos Eh, quédate aquí Que yo tengo que hacer una cosa, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? Eh, tú quédate aquí Pero, ¿por qué nunca me deja? Es que yo no lo entiendo ¿Por qué nunca me deja? Es que ya vio lo que pasó la otra vez Le repinté a su maldito novio Y se solucionó Pero yo es que yo también quiero reventar al chaval de la gorra Ponedme en los comentarios ¿Quién ganará? Creo que el chaval de la gorra se llama Javi Por lo que escuchaba Y me pusisteis en los anteriores comentarios O Arta, el ruso mafioso El rey de la mafia rusa Vamos, equipo A ver, Carlito, tenemos un problema grandísimo Yo quiero hacer un combate contra el novio de Gea De boxeo Porque, mira, la apuesta es la siguiente Si yo gano, ellos dejarán su relación Y se pirarán de estacas Entonces yo y Andreita no tendremos problemas Pero también es al revés Si él me gana, pues yo dejaré a Andreita Y se acabó Tienes que ganar Pero es que el problema es que Andreita no me deja Me ha dicho que no Que no lo haga Pero es que yo quiero hacerlo Tienes que ganar, tienes que ganar Tienes que ganar, dale, dale O sea, que tú, o sea, tú me das el veredicto de Andreita Yo te lo doy, yo te lo doy Además piensa que así Andreita verá Que peleas por ella Y serás romántico Y las cosas Es un segundo que ahora vuelvo ¿Chavalín? Sí, me ha dicho que sí Así que ahora mismo tú y yo Te levantas Nos ponemos esos guantes Y vamos a reventarnos las cabezas Andreita Voy a hacerlo Y aunque digas tú que no Escúchame Yo voy a ganar Yo siempre gano Y tú lo sabes Así que, lo siento Pero que me da igual lo que tú digas Porque yo me voy a reventar las cabezas Con ese chaval ¡Harta! Y tú vas a acompañar A verme Chavales, esto es Quien se caiga dos veces al suelo Pierde Aquí se va a decidir todo A puño limpio Empieza el combate ¡Harta, tú puedes! ¡Harta, va! ¡Harta, dale! ¡Dale, dale, dale, Harta! ¡Harta, dale, Harta! ¡Muy bien, muy bien! ¡Va, va, va, va! ¡Seguida! ¿Dónde va? ¿Dónde va este hombre? Es que literalmente tienes que venir aquí El ring es esto ¿Por qué te vas corriendo? ¡Ay, perdón, profesional, eh! Es que se va literalmente corriendo Ya está llorando ¡No llores! ¡Va, va, va, va! ¡Venga, Harta, tú puedes! ¡Va, va, va! ¡Va, está ya el chaval! ¡Harta! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Harta, tú puedes! ¡Va, va, 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 va! ¿Solo haces eso o qué? ¡Uy, no, 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 no! ¡Harta! ¡Harta, Harta! ¡Vamos, vamos, Gaby! Es que no, pero sabes, ¿eh? Pero no te preocupes Que yo ahora mismo me estoy defendiendo Tú no te preocupes, Anderita, que este chaval Vamos, ¿eh? Vamos, ahora mismo va a morir Carencias, ¿eh? Te veo con carencias ¿Eh? ¿Me vas con carencias? ¿La que me ve con carencias? Va a ver que su puto novio, vamos Va a caer al puto suelo ¡Harta, te un balo ya! ¡Vamos! Tú, chaval, ¿por qué? Ven, ven Va, va, va ¡Va, va, va! ¡Para! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Eh, qué hacéis! ¡Paraos! Tío, relájalo, por favor El chaval está reventado ya Objetivamente está cansado ya, ¿eh? ¿Qué? ¿Tú qué? Mira, ahora mismo estoy fuera de combate, ¿qué? ¿Qué? ¿Quieres otro más o qué? ¿Quieres otro más? ¿Quieres otro más? ¿Quieres otro más? ¿Vamos a seguir? ¿Vamos a seguir? ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Va, va, va, va! ¡Por abajo también! ¡Va, va, 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 va! Muy bien, muy bien ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ya está, ¿vale? ¡Amigos! ¡Primera ronda! Ven, ven, que vamos a hablar tú y yo Yo creo que estoy bien, ¿no? O sea, yo creo que estoy bien de momento, ¿no? Sí, sí, sí De momento, chicos, creo que estoy muy, pero que muy bien O sea, lo único que hago es todo el rato Estar defendiéndome, defendiéndome y defendiéndome O sea, o sea, es que no hago literalmente nada más Yo al ataque no estoy yendo Para que el chaval, pues, esté súper cansado Y yo pueda aprovechar para reventarle la cabeza Sí, Anderita, de momento estamos bien ¿Tú cómo me ves? Súper bien ¿Sí? Juro que ahora lo vas a montar ¿Crees que ahora mismo lo puedo montar? Sí Tú la que no confiabas en mí, ¿eh? Tú la que no confiabas en mí, ¿eh? Ahora sí Anderita, ahora, ahora estás viendo que sí, ¿no? Sí, sí, sí Ven, 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 ven Están, ellos también están haciendo lo mismo que nosotros Ven, 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 ven Quiero saber lo que están diciendo ellos dos de nosotros Porque esto es el primer primer ronda Creo que hay cuatro rondas en boxeo Así que Anderita Nada, tú y yo hemos ganado, literalmente Es que cien por cien hemos ganado Sí, sí, sí Uf, mira, están ahí Están ahí, no sé lo que están diciendo Tú los estás oyendo Sí No, no, pero es que mira, mira Se están abrazando Se están abrazando Se están abrazando Entre los dos O sea, es que Yo lo que veo es que el chaval está muy motivado De que me va a reventar Pero en el fondo sabe Es que sabe que yo voy a reventarle Lo único que hace el chaval, escúchame Es esquivar los golpes Y yo lo único que hago Y yo lo único que hago es aguantar Y el esquiva, yo aguanto Y en cuanto llegue la segunda De hacer la ronda Cuando me voy a dar con más fuerza Es que lo mato No es que lo tumbo Es que lo mato Mátalo Vale, chavales ¿Cómo me veis? ¿Cómo me veis? ¿Me ves bien, Ari? ¿Me ves que yo lo puedo reventar? Es que lo único que Es que literalmente Os lo digo Yo lo único que hago es aguantar Aguantar y aguantar Calita, ¿cómo ves la primera ronda? Muy bien, muy bien Yo veo que vas potente Bueno Chavales ¿Vosotros qué? ¿Qué pasa? ¿Entráis o qué? Vamos, vamos Vas de chulo ahora, ¿eh? No, no, no voy de chulo Que tenéis que entrar ya Sí, sí, ya verás Segunda ronda, amigos ¿Andreita? Vamos, eh La segunda Tú puedes Que la primera te has cansado, ¿eh? La primera Lo único que hacía es esquivar golpes, ¿eh? Mucho hablar, mucho hablar Pero poco hacer No, no Si poco hacer, poco hacer Pero es que mira, mira Mátalo, mátalo Pues aquí vas bien, ¿eh? Muy bien, muy bien Dale, dale, dale ¿Cómo es que te llamabas? Yo, Javi ¿Y tú? Yo me llamaba Tú ya me conoces Que es que tú ya me conoces Calma, calma, ¿eh? Ven Ven Ay, ¿qué pasa? Ven Tanto hablar Ven, ven Es que te acerco Ahí, ahí, ahí Dale, dale, fuerte ¡Tú malo ya! Estás ya reventada Estás ya reventada ¡No, se está llena! ¡Taba! 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 ¡Hermano! ¿Qué te pasa? ¡Bien, bien, bien! Vale Venga, tú puedes ¡Tanto hablar, tanto hablar! ¡Tanto hablar, tanto hablar! Si es que no vas No vas a por mí Lo único que haces es tirar para atrás ¡Va, va, va! Cuidado la piscina Que se va a durar tu palo ¡Ojo, ojo! ¿Y tú por qué lloras tanto? Se te escucha desde aquí ¡Va, va, 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 va! Tú te vas muy bien Mentalizándote ¡Va! ¡Va, va, va, va! ¡Ánimo! ¡Toma! ¡Ole! ¡Va, va, va! ¡Asi me gusta! ¡Va, va, va! 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 Estoy muy bien Vamos para allá De momento estamos bien Es que el chaval de verdad Es que iba muy bien el cabrón Es que iba muy bien porque es muy pequeño Es muy ágil y muy pequeño Vamos somos de la misma estatura Pero le he conectado un par de golpes Pam, 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 pam en la cabeza Yo creo que todo un puja Es que casa mucho, eh Queda la última ronda, ¿no? Nos quedan dos rondas Y en estas dos rondas, si no lo tumbo, puede haber un empate O sea Esta es la tercera ronda Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba Porque es que esto es una putísima locura Hay que llegar a este número de aquí pulsando el condón rojo Para que se convierta en inglés Y Anderita, vamos Nos estamos viendo súper bien Y siguen hablando Diciendo absolutamente lo mismo de ahí Bueno, aunque hable no va a ganar Sí, sí, o sea, es que Ven Ari, ven Sí, crees que ¿Crees que Vamos a poder ganarles a esos? Vamos a decir cosas de ti, eh Sí, no paran de hablar de mí, ¿no? Ala, lo que me faltaba ya Tercera ronda Y Adrián, ¿estás en su equipo o qué? Que estás sentado ahí Sí, pasa algo Sí, pasa algo Tercera ronda, amigos Vamos Tú sabes, tú sabes Tú sabes Venga, dale, dale Tú un balón Dale, dale, esquiva Como esquiva, esquiva Dale Venga, vamos Al cámara no le matéis, por favor Vale Gracias Vale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Vale, dale Tú sabes, tú sabes, eh Venga, vamos No lo sabes, no sabes Venga, vamos Ahí, ahí, ahí Oh Ahí, ahí Ya he caído yo Oh, oh, oh Vamos Vamos Trampas Vamos Venga No pasa nada Vamos Ahí, ahí ¿Qué? La suerte, va de chula Ahora no ¿Qué? ¿Qué? Amigos No darte ronda Si ahora mismo te tumbo Está muerto Pena Y tú te vas a ir de la casa Sí, ya Porque tú me lo digas No, no Que te lo digas Amelita No, si fuera tu casa No, no Que pena no ¿Qué haces que me pierda? Uh Es que me matas mucho No, soy del coño Pues ya está A punto de pelota Si tú quieres que ella revienta a tu novia Perfecto Que no te acerques mucho Que me das alegría Esta Venga, va Arta, puedes tumbarlo otra vez Venga, va Dale, Arta No, no, no Ahora está tuya Venga, venga Venga, venga Tíralo a la piscina Si te falta Ahí, ahí, ahí Venga, va ¿Qué? 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 ¿Ven, va, tío? ¿Es que estás muerto ya o qué? Mátalo con tus puños rusos Fuat, te voy a matar Venga, va Uy, ay, 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 ay Tío, vaya tramposo Ahora se jodéis Tampoco te flipes que esto ha sido una de esto de niños Ya está ¿Quiere ser mejor? ¡Vamos! Muy bien, Arta ¿Lo has hecho? Vamos, de enojos Me quedo más tranquila No has perdido, ¿sabes? O sea, que todavía me tienes Realmente Eso da como un... Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Pero bueno, Andréita La clave es que ¿Has aprendido o qué has aprendido tú hoy? Que puedo confiar en ti No, no Que puedes no Que siempre tienes que confiar en mí Eso Porque yo siempre gano Y yo siempre consigo Todo lo que yo quiera Y me proponga Por lo cual Ahora mismo Vamos a coger Vamos a hacer Que Javi El niño de la gorra Rompa con Egea Y los echaremos de casa Perfecto Que rompan ya Porque, madre mía No pintan nada aquí Amigos Todo el mundo que no confiaba Vamos Ponemos callado un poco la boca Así que, amigos Todo el mundo que confiaba Suscribiros al canal Dejad un pedazo de like Y compartírselo a algún amigo Que ya está Que no pasa nada, tío Mira, tío Pero me da rabia En serio Mírame Que lo has hecho bien Porque me saca Un montón de años Y no te juro que le parto Pero es si tú lo haces bien Y lo has hecho bien ¿Vale? No te preocupes En serio A ver, vosotros dos Chaval A ti ya te lo he demostrado todo ¿Vale? Así que vosotros ahora mismo Coged vuestras cosas Y puerta Tienes que romper con él No, sí O sea Hemos hecho un trato Y los tratos aquí Se cumplen Así que yo quiero ver Cómo vosotros ahora mismo Os despedís Rompéis Y los dos Os vais de casa No quiero hacerlo Me da igual Egea O sea Yo lo siento mucho Pero el reto Ha sido el reto Tú te la has jugado Tú te la has jugado Ella se la ha jugado Yo me la he jugado Por lo cual Vosotros tenéis que cumplir Vuestra parte del reto Egea Yo lo siento mucho Tú sabes que yo te tengo Un aprecio increíble Pero Hemos pasado muchas cosas Pero La apuesta Es la apuesta Y si yo hubiera perdido Hubiera hecho lo mismo Con Andreita Así que Egea Yo no sé lo que vas a hacer No sé lo que vas a hacer tú Pero Dejar Vuestra puta relación Ya Y salir rápido Por la puerta De mi casa Chicos Yo lo siento Pero Y a ti No te vuelvo a ver Aquí en la vida ¿Vale? Lo has entendido Me da igual Egea Tú te la has jugado Has dicho que me va a reventar El chaval este Pues ya está No te preocupes Que voy a volver Tú tranquilo Que no vas a volver aquí Y Egea Es que tú mismo lo has dicho Que me revienten la cabeza Y he hecho yo Lo Que debería De haber hecho Desde hace un montón Y tú sabes Que yo siempre consigo Lo que yo quiera No No A mí no me eches la culpa Porque ha sido Un pacto entre todos Ya está Vamos Adiós Yo te juro que voy a volver Tú vuelvo cuando quieras Y te reventaré la cabeza Matías Rusa Reto conseguido Hemos alcanzado la victoria Después de Cuatro rondas Lo único que digo amigos Es que espero que os haya encantado Este vídeo Que dejéis unos pedazos de like Que os suscribáis Porque esto Ha sido una puta Locura